Muy buenas a todos, estamos en Autonauts He vuelto, ya estoy aquí, ya hemos vuelto de las vacaciones Me han ocurrido mil historias Madre mía, que desastre de viaje Pero bueno, no pasa nada El caso es el siguiente, ya estamos aquí Le he podido dedicar un poquito de tiempo y he estado gestionando un montón de cosas Que os iré enseñando poco a poco Mientras vamos avanzando Ya tengo desbloqueada la sierra, tengo desbloqueada Más cosas de la ropa Y vamos a darle un tiento a todo esto Porque os voy a ir diciendo, mientras vamos fabricando cosas Todo lo que ha ido pasando Bueno, en mi cabeza, me he montado una ciudad ¿Vale? En mi cabeza ahora mismo tengo gestionado Una ciudad con los trenes Con villas de... bueno, bueno, bueno Increíble, increíble, o sea, esto va a ser Increíble, pero no me enrollo más El caso es que bueno, me he decidido Por dejar una hilera aquí en Villa Colono, ¿vale? En Villa Colono Me he decidido por dejar una hilera de palmeras Y dejar de jardinitos de estos con surcos Muy monos y demás, y con plantas ¿Vale? De momento las voy a ir plantando yo y las vamos a dejar Ahí fijas, pero en mi cabeza Ya tengo pensado como poner un par de jardineros Para que las plantas Eh... vayan cambiando, ¿vale? Cada vez que pasamos por aquí no sean la misma planta ¿No? Que la morada no esté aquí siempre La roja no está aquí siempre La mania no está aquí siempre O sea, eso es una ingeniería que me he montado yo en mi cabeza Que... pero bueno En ese charco me meteré más adelante todavía Porque tenemos muchísimas cosas que ver todavía Es increíble Todas las cosas que puedo hacer aquí Se me va la cabeza Bueno, estoy trasladando todo lo que viene a ser las setas aquí Como ya dije en un anterior Pasado capítulo de esto de hoy en día No sé ni lo que digo He vuelto y no sé ni lo que digo Pero estoy súper emocionado Tenía ganas ya de engancharme a esto Y el caso es que bueno Pues poco a poco me iré deshaciendo todos estos bots Antiguos, obsoletos Iré poniendo nuevos De hecho tengo que construir nuevos Es que es una cosa Se me acumulan, se me acumulan las cosas Así que estoy quitando esto Para ponerlo aquí Que como veis va la cosa bastante bien Pero bueno, aún no estoy gestionando He cogido la caja que teníamos aquí Le he puesto aquí Para que el de la carretilla Bueno, pues vaya por aquí Entonces He estado plantando arbolitos A los laterales de las casas Porque va a quedar Súper mono esto Y a su vez En esta hilera de aquí Incluso en esta también Vale, al lado de la vallita Voy a poner suelo, vale Para que ellos avancen Y vayan más rápido y demás Estas cajas Mi idea es meterlas dentro Incluso dentro En el lado derecho Me gustaría más Que si fuese el izquierdo Por un poco de guardar La estética con las casas Que no queden las cajas tan pegadas Y demás De hecho tenemos que ampliarlas Ahora Pero bueno, ahora vamos con eso A ver, que más Que más, que más Por aquí La zona de cocinas Como veis La estoy ampliando Le he dedicado mucho tiempo De verdad, mucho tiempo Estoy ampliando todo por aquí Poco a poco Ya para esparcirlo He estado solucionando Muchos problemas que tenía Con Con por ejemplo Los troncos que metíamos En las cocinas Y demás Para que esto funcione Veis que los calderos Están vacíos Porque esto está vacío Porque aquí teníamos Gestionado muchas cosas Con En zona En zonas grandes Pues en esta zona Me haces esto Con lo cual Poco a poco Según he ido viendo Los problemas Los he ido cambiando Recordad que tenemos Muchos bots Por ahí rondando He ampliado un poquito La zona De telas Porque le vamos a dar caña Ya que se me ha desbloqueado Cosillas por ahí Y bueno Voy avanzando poco a poco Ya tengo todo esto limpio Por aquí todavía Tengo que darle más tiempo He estado ampliando Un poquito más el suelo Que de hecho El suelo Lo está mezclando Este tipo de suelo No es el mismo que este Y ahora ya lo iré cambiando Ahí poco a poco Vale más cosas He construido aquí otra noria ¿Por qué? Porque ya tengo la sierra Circular construida Que vamos a venirnos para acá Para que hacer un pequeño Recordatorio Que para mí Recordar que ha sido Una semana Vosotros creo que el capítulo Sí El viernes os puse El último capítulo De Autonaut Pero para mí Es que ha sido Ya te digo Una semana Se me completó la sierra ¿Vale? Con lo cual ya tenemos Para hacer las vigas Si no recuerdo mal Luego también se me ha completado La textil La textil Aquí la textil Con lo cual ya podemos hacer Más trajecillos Van a ir más monos Y cosas de esas Ahora estoy ampliando Tanto La medicina Como los demás juguetes Y con esto ya terminaríamos El tier 4 ¿No? El nivel 4 Y ya nos pasaríamos Al 5 Coña cosas chulas Como la metalurgia Ya los trenes Todo Otros bot Bueno, bueno, bueno Más comidas ¿Más comidas? ¿Cuántas comidas? Las mansiones Bueno y recordar que teníamos Las casas aquí A medio construir Las últimas que investigamos Porque nos faltaban Las vigas de madera Así que vamos a ir Avanzando un poquito más ¿Vale? Ya he construido una sierra Es exactamente Una sierra Igual que estas ¿Vale? Lo digo que la Vamos a venir Nos corre el colono Por aquí A la hora de elegir Tienes que elegir Las vigas Y ¿Puedo venirme? Bueno, vamos arriba directamente Puedes elegir las vigas Te pide que esté cerrado Que tenga electricidad Y que tenga suelo ¿Vale? Las tres cosas Vengo tan emocionado Que me trapo ¿Vale? Bueno, tiene las tres opciones De siempre Más la viga de madera Y como veis Requiere energía 50 Ni más ni menos Así que me he dicho Bueno, pues A ver, esto hay que organizarlo De alguna manera Los troncos están aquí Necesito troncos Para hacer esto Dicho Si me los subo aquí arriba Quizá tarden un poco más De lo que a mí me interesa Vamos a ir barriendo por aquí El suelo Eso, eh Que como veis Estoy a tope Estoy a tope Vamos a dejar esto un poquito más limpio Ahora Y luego sigo con eso Entonces Y esto también Ya lo han construido Los palillos de electricidad Así que me he construido aquí Una Que esta es la zona de construcción Y he pensado Aunque dejarla aquí arriba Y ponerla aquí al lado Viene a ser un poco lo mismo ¿No? Pero bueno Vamos a moverla ¿Me va a dejar? Vale Voy a mover aquí abajo Por el hecho de que aquí las pongo Que me llega el trozo de construcción Por si quisiera poner más He estado haciendo palitos Para que la electricidad Ahí Le enganche Eso es Y esto Esto es momentáneo ¿Vale? Esperamos a poner Una aquí A ver Si yo Ya me están construyendo ahí He fallado Y me están ahí construyendo Como si no hubiese un mañana Vale Si yo ahora Claro Es que tengo que moverlo Con piedra y todo Vamos a hacer una cosa Vamos a mover Con el palo incluido Todo esto Tal que aquí Pero tengo que darle la vuelta A ver Que se me complica Se me complica el tema A ver Ponlo aquí ¿Vale? El palo este Quietos Quítame el palo Vale Y ahora Muéveme todo esto Se me complica Se me complica ¿Eh? Lo vamos a dejar así Gestionado De último momento Vamos a quitar los palos Estos Lo voy a dejar así Y luego O sea Lo voy a poner fácil ¿Vale? Y Y luego Lo muevo Vamos a dejarlo así Vamos a girar la cámara Y ya está Y así no me complico Vale Porque se me estaba yendo Se me estaba yendo ¿Vale? Si yo pongo esto aquí Vale Vamos a dejarlo así De momento Que le dé la electricidad Entonces necesitamos A un bot Que meta aquí Troncos y demás Creo que no tenía Ninguno sacado ahora mismo Pero metemos uno Y listo Y así lo vemos con A ver Que lo giro un poquito más Desde otra perspectiva ¿No? Y cambiamos un poco Ya que vengo renovado ahí Con energía renovada Pues vamos a cambiarlo un poquito Venga Tríncame un bot Sácamelo aquí ¿Cuál me ha escogido? ¿Uno pequeño? Me gustaba Es uno grande Vale Eh Puse aquí una línea Como en plan De déjamolos ahí Porque estaba acostumbrado A tener una línea ahí Pues oye Y tú vas a ser El fabricador Eh Vigas 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 Madre Me he dado cuenta Que no sé si os lo dije La otra vez Pero ahora os lo voy a decir Hay una opción Bueno, ahora cuando ponga esto Os lo digo A ver Vente aquí Coger los troncos Es que en mi cabeza Tengo Una ciudad Con unos por aquí Con unos por allá El tren pasando Por todos lados Los campos Bueno, bueno, bueno Increíble Esto me lo vas a coger A manos llenas Y te vas a venir Aquí A dejarlo a manos vacías Venga Vamos ahí a tope Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Dale caña Dale caña No sé que suena por ahí Como si estuviese haciéndose algo Vale Increíble Se hace a la velocidad de la luz Esto a manos vacías Bien Esto donde se guardaba Eh Quiento aquí Un momento Teníamos una por aquí Vamos a dejarla A este lado Vale Todo esto Momentáneo Sacamos al bot Que teníamos por aquí Minimizo esto Eh Estas Vigas Vale Quitamos esto Ahora ¡Aaah! Que se me va Que se me va Vale Ahora sí Entonces Ahora Me vas a hacer eso A manos llenas Eso a manos vacías Y esto Creo que me lo vas a hacer Dos veces Porque me vas a tener Dos troncos Así que esto me lo coges Y si me lo dejas Vale Le vamos a poner Que me lo haga dos veces Esto tampoco Número de veces Dos Ah mira Lo que quería decir Ahora te pone Hasta que la mochila Se vacíe Y hasta que la mochila Se llene No sé si os lo dije La otra vez O si me di cuenta O no Si no lo digo Pues lo vuelvo a recordar Esto es importante ¿Por qué? Porque si Si los bots Ahora pueden coger Por ejemplo Seis cosas en la mano Y tienen Cuatro huecos En la mochila Pues ya tenemos Diez cosas Que pueden llevar Le dices Que lo guarde en la mochila Luego que lo recupere Y cosas así Y sin gastar Mucha más memoria Como hacíamos antes De guarda una Guarda una No, ahora es Recupera hasta que se llene La mochila Y vuélvela a sacar Hasta que se vacíe la mochila Con lo cual Es ahorrar viajes ¿Vale? Ya lo implementaremos En cosas así Más adelante Esto vamos a poner dos veces Porque vas a tener dos trompos Segurísimo Y ya está Y voilà Venga Vamos ahí Venga Vamos ahí Dale caña Vamos ahí Dale caña Vamos a ver si es verdad Que hace esto O no hace esto Bueno Vamos a dejarlo aquí Mientras vamos a ir girando la cámara Vale Ojito Ojito Así Que es como lo tenemos siempre A ver si se nos hace de día Vale Pues ya tenemos eso Entonces Yo estoy utilizando Las Las materiales Los materiales ya de metal Que va bastante rápido Fijaos Voy a venir aquí Voy a hacer esta pequeña hilera Lo vamos a llenar de árboles Y vamos avanzando un poco Ahí Para arriba y para abajo A ver O bueno no Esto os voy a enseñar uno cortito Porque aún tenemos muchas cosas que hacer Y si no no me va a dar tiempo Me estoy mirando aquí Y si no No nos va a dar tiempo A na Ya viene por aquí Pum 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 Lo quitan un pispás Increíble Vale Pues ya habéis visto La rapidez Ya está Es que no te voy a enseñar más Porque si no se me va el tiempo Se me va el tiempo Bueno A ver Mientras se van fabricando ahí vigas Vámonos a la zona de esto de aquí ¿Por qué? Porque se nos han bloqueado aquí tres cosas Tenemos El telar rudimentario Que lo vamos a plantar tal que aquí Tenemos un telar Tenemos una estación de costura Que lo vamos a plantar tal que aquí Y tenemos el banco de fabricación de sombreros Que lo vamos a plantar tal que aquí Esperen quieto ahí que se me van las manos Se me van las manos Vale Yo me quito todo esto de aquí Perfecto ¿Qué requiere esto? Paneles, troncos, estructura de cuadrado, cajas Estructura, paneles Paneles, tablas Vale Esto me lo van a ir haciendo solo ahora Con lo cual volvemos aquí Eh, por cierto No os lo he dicho He estado limpiando también toda esta zona Quitando los árboles Tapándolos Con lo cual va fantástico Hay un pajarillo Este pajarillo Cada vez que quito un árbol Se va a otro No sé Le voy a coger hasta cariño Y todo el pajarillo A ver que le veo por ahí Bueno, bien Nos centramos Necesito otro bot Eh, tú Vale Tú me vas a ser El constructor De vigas Que para eso la estamos haciendo Entonces tú te vas a venir aquí Vas a trincar la viga Y me vas a completar Las casas que teníamos A ver, a ver, a ver Puedes al palé ¿Dónde estás? Por aquí viene ya Pipipipipipipipi Trincas la viga, la vas a trincar A manos llenas, te vas a venir A esta zona de aquí Te vamos a poner un área máxima Como estoy poniendo a todos Que veis que, bueno, aquí me engloba Bueno, ahí vamos Son cosas mías ya lo que estoy pensando ya para pasar adelante Hasta tener las manos vacías Y esto me lo vas a hacer para siempre Vale, pues tú liate a ponerme vigas Vamos a acabar con las casas, con lo cual las casas Las voy a traer por acá, estas las voy a separar Un poquito más, tengo alguna idea Esas que son tipo machales, individuales Mi idea era como ponerlas por aquí ¿Sabéis? Poner por aquí Como con árboles, ¿no? Y hacer una zona Diferente, o sea, este es como un paseo más Con palmeras, ¿no? Una urbanización Así un poquito más cerrada, con palmeras O sea, con arbolillos, un paseo de palmeras Luego por aquí como hacer Un poco más boscoso, es que ya os digo O sea, en mi cabeza, más boscoso Con las rocas, así como zona de montaña En mi cabeza todo Y es que, Dios Todo lo que tengo, madre mía Para crear, es que esto va a ser Madre mía, si no te has suscrito Y dar a la campanilla, no sé qué haces con la vida Bien, vamos a ver, ¿cómo vamos? Vale, hemos pasado Al paso 3 de las casas Es que está aquí Bueno, mientras que me siguen con el paso 3 Me van a dejar ladrillos, me van a decir larga masa Tablas y más vigas de madera Dale, tu caña ahí con las vigas y todo Ya tenemos hecho lo del telar Que lo del telar lo vamos a ir guardando por aquí Y nos lo vamos a ir llevando por acá Como veis, vamos dinámicos a más no poder Vamos ahí a tope Tú para acá Vamos a echar todo esto para atrás Eso, eh Vamos a ir haciendo bastante hueco Ya iremos Viendo como lo gestionamos al final de todo Yepa Eso no lo vamos a hacer Bien separadito Eso es Esto lo podemos poner Un poco más Aquí arriba Lo podemos poner aquí arriba Porque justo pasaba, ¿no? Vale Entonces, nos vamos aquí al destino Y tenemos Bastantes cosillas, ¿no? Entonces vamos a ir poniéndolas poco a poco Hay uno que requiere energía Que requiere energía Y como esto no lo estamos utilizando ahora Nos lo vamos a traer para acá Y así no perdemos tiempo ¿Por qué no me dejas poner esto en el agua? ¿Por qué lo está utilizando allí? No, no lo está utilizando allí Esto es de agua, ¿no? Sí, sí, pues déjame, 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 déjame ponerlo aquí ¿Por qué no me dejas ponerlo aquí? Ah, amigo Porque tiene que ser En agua poco profunda Bueno, vale Para hacer el apaño Ya lo moveré tranquilamente Vale, enganchamos ahí Vamos a mover este Vale, así Tanque así Vale, destil Vamos al destil Entonces Este necesitamos que esté cerrado Y que esté enchufado Bueno, espérate Así está enchufado, ¿vale? No sé Sí, vale Ya sé El cable está enchufado Vamos a poner este aquí Y este aquí Eh, no A ver, a ver, a ver A ver Bórrame esto Y ponme este Esto es para verlo simplemente ahora Ya los colocaré más adelante, ¿vale? Así que nos venimos para acá Mientras están construyendo las casas Que vamos a ver cómo van ya Vale, que me queda Un poquito de alga masa Unos poquitos ladrillos Y aquí lo mismo Ladrillos de alga masa Para pasar Al A la fase 4 Esto es un no parar Esto es un no parar Un no parar Y esto cómo va 10 de 25 Pues a no darle duro ahí a todo Madre mía, increíble Bueno, ya estamos por aquí, ¿no? Sí A ver, el telar El telar cómo funciona Vale, el telar lo que hace es Manta de lana Pero manta de lana Ya podemos hacer con el otro, ¿no? Bueno, da igual Manta de lana Tela de algodón Y tela de espadaña Y todo esto No lo podemos hacer con esto Mira Pum, pum, pum Tela de algodón Tela de espadaña Y entonces que Bueno, lo hará más rápido Lo único Vale, pues dijéramos que Con esto podemos quitar Es que no Tampoco puedes Las ruecas estas Bueno, no me queda muy claro, ¿eh? A ver que me centre un poco Vale, esto es para hacer Lanas Telas, ¿no? Manta de lana Y telas Que ya se podían hacer con el otro Pero ¿Ves? Tela, tela, tela Manta de lana Tela y tela Y encima aquí puedes hacer Todo esto de aquí Bueno Yo creo que ahí ha sido un poco me Pero bueno, vamos al siguiente Vale, fábrica Esto sí, ¿ves? Fábrica de sombreros Pues ya con lana Podemos hacer Prácticamente los tres primeros Y ya luego Le vas añadiendo Tela de espadaña Hilo Y efectivamente Ya según cuál Te va pidiendo Mira, aquí hay otro de lana también Y según cuál Te va pidiendo Uno u otro Vale Pues esto es Gestionar un montón Y ponerlos Y hacer una megaproducción Una de sombreros Otra de no sé qué Podemos hacer incluso Hasta secciones de fabricación Es increíble Y esta es Que es la que requiere energía Son ya las Las camisas, ¿no? Camisetas Suéter Y cosas así Camisa de árbol Efectivamente Que yo creo que estas Me imagino que serán todas Para los colonos Pero yo no sé Si incluso una de estas Sea para nosotros La misa de Steve Bueno, vale Este es como el de Madonna ¿No? El modo del payaso este Camisa de leñador Un mono tal cual Ahí lo tenemos Un delantal Para cuando vayamos a cocina Vale Esto lo que podemos hacer Es por ejemplo A todos los cocineros Le podemos poner el delantal Es que fijaos Todas las cosas Que se va a poder hacer Los abrigos Por ejemplo A los que están por ahí talando Se les puede poner abrigos ¿No? O a los colonos Que están aquí en la montaña ¿No? Esta supuesta montaña nevada Que vamos a tener Mil historias tenemos A ver que se me va el tiempo Que ya estamos acabando Por no decir que ya Se ha terminado el capitulillo De hoy Vamos a ver si conseguimos Avanzar algo por aquí Vale Esto sigue construyéndose Vale Pues vamos a hacer una cosa Yo lo voy a dejar por aquí Ya habéis visto que tenemos La sierra Estamos investigando Nuevas cosas Que ya casi Llevan un cuarto cada una Más o menos Ya ha resuelto Todo lo que había aquí De comida Incluso Bueno Vamos a ir viendo A ver que le pasa luego A las setas Estas zanahorías Es que lo quité Porque había otro Por aquí igual Tenemos aquí los estofados Bueno Cosas aparte Cosas así Tranquilillas y demás Voy a seguir dándole caña Voy a seguir moviendo cosas Tenemos que hacer Los bots nuevos A Wall-E Que el tenemos por ahí Tenemos que implementar Muchos Vale Es que hay que hacer Migollos de cosas Mira Yo lo voy a ir dejando por aquí Ya habéis visto Que voy avanzando Esto va a ir mucho más rápido Vamos a ir Haciendo un montón de cosas Haciendo espacios Organizándolo todo Porque además es que ahora En marzo Me parece que venía otra actualización Y nos meterán más contenido Y voy con retraso Y bueno, bueno, bueno Increíble, increíble Quedaros porque esto va a ser Menudo ciudad Nos vamos a matar aquí Espero que os haya gustado Y en el próximo más Adiós Chao, chao Chao Chao